Nos vamos bailando, baila, baila Eva baila, que nos vamos Nos vamos bailando Nos vamos bailando Mira como la bailan Los anglos Como bailan, ves Vale, son de Cuba Son de Cuba, son de Cuba Y aquí están las bailadoras A ver, bailadoras Mira Nos quedaríamos Pero nos queda un camino que recorrer Nos dijeron que nos quedáramos Súbenle La voz de la muchacha Es ingeniero No le pegue a la negra No le pegue a la negra No le pegue a la güera No le pegue a la güera No le pegue a la güera Vuelta, vuelta A la de tres Hemos vuelta, ok Uno Dos Tres Vuelta No le pegue a la güera Van bailando Van bailando, van bailando El señor El señor No le pegue a la güera ¿La ves? Pero como bailan aquí ¿Cómo bailan, Gemma? Mira, salga, dos Mira, la de la sala Mira, nada más Vuelta, no le pegue a la güera 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 Mira, ¿no? No le pegue a la güera ¿Era el Julián? ¿Era el Julián?